y bien acanosa cómo le va buenas noches buenas noches cómo estás muy bien estás flaca estoy entrenando que comiste hoy hoy comí en el canal almorcé acá este no puedo decir la marca si estoy todo el día en el canal soy una obsesiva no 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 me comí unas cositas esos que comía arroz no 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 y después cuando llegué a casa a la noche que me fui para darme un baño y volver me comí una ensalada y unos buñuelos de verduras tampoco comiste no y ahora cuando llego se supone que voy a cenar sé que pensaba recién hace cuánto que nada terminé en diciembre la tele lo que era trabajar no no es que ahora digo realmente cómo valoro a los invitados que venían cada noche a las 11 porque realmente si trabajas todo el día como me está pasando a mí ahora a las 11 llegas como como muy cansado fusilado para vos vos arrancás en a 24 el lunes 18 horas con quién con qué equipo con jorge jacobbe que me lo así como que me lo rescate sí con juan manuel dragani para judiciales con batagli eduardo de la casa alguna sorpresa que no voy a revelar aún y martín bilic haciendo humor que venimos a venimos a descontracturar toda la mejor yo sé que parodi tiene tiene cierto miedo creo yo de todo de mí es como porque a ver porque yo creo que a mí la gente me contrata es como el amor te conocen en minifalda y después te quieren poner el taller no no es el caso de libia pero yo le dije dejame ser dejame ser y bueno es que yo si no me dejan ser no no puedo y cómo sos libre 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 y lo primero que les dije y que dije en el canal cuando me llamaron fue primero si había listas negras que me parecía súper importante saber eso esa gente a la que no podés traer esa gente de la que no podés hablar yo no pero así que para mí es muy difícil decir algo que no siento que no quiero y no puedo y si me daban todas las garantías para ser libre y hacer lo que yo quería dentro de lo que es un canal de noticias decía que sí la pregunta es por la la pregunta es por la positiva no por la negativa sí sos fuiste una de las periodistas que más lejos llegó como periodista de espectáculo vos estabas en canal 9 a la tarde hacías 11 puntos de rating sí con uno de los mejores paneles de la historia de la televisión llegaba a ser 18 puntos de rating a las 7 de la tarde eran ángel lebrito adrián rodrigo rodrigo lucich adrián payares tartufoli tartufo todos elegidos por mí sí que estaban vestidos de negro se les hacía vestir de negro y me gustaba me me explica me por qué 18 puntos dirigiste un día se terminó lo mismo espectáculo hablo de otra cosa primero porque de una manera muy abrupta ya lo repetí no quiero ser insoportable con eso el público será nueva bueno no pero digo digo para que después no me digan hoy el cuento de viste nada un día este yo estaba embarazada de martina época acá te lo resumo el papá de mi hija trabajaba en clarín bla 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 de la noche a la mañana yo no hablaba de política me quedé sin trabajo o una campaña espantosa de prestigio como me suele pasar muchas veces pero en ese momento no me la esperaba porque estaba esperando un bebé y para mí era todo color de rosas pero bueno y de ahí me fui y y yo ya en realidad creo que ya me quería ir de ahí porque no del canal me quería ir de ese lugar de ese rubro porque me aburría porque yo me aburro y yo creo que los es como viste los matrimonios yo siempre hay me quedo cuatro o cinco años más de lo debido en los matrimonios los vínculos no soy como vos cuantos matrimonios no pero he tenido relaciones no soy no soy no soy domán viste que domán vos son más tipos de cambio rápido yo no no me hagas el mal me estás perdiendo el juego pero viste que la gente de la farándula uno siente que si pero escúchame o sea te acabas de separar vos te quedas cuatro años de más en general me quedo cuatro hay un señor que te está viendo en este momento que fue pareja tuya y se está enterando que vos te quedaste cuatro años más siempre me quedo muchos más años en las relaciones porque no sé cómo terminarla perfecto y después cuando la corta seguís la relación mira yo me divorcié hace tres años con él y te diría que recién hace seis meses con él ya estoy como preparada para para enamorarme de nuevo porque lo cortas el martes y el jueves es diferente y es verdad cuando tenés un hijo yo no he vivido nunca la experiencia de separarme de divorciarme y tener un hijo con él entonces cuando me separaba de otro lloraba sufrir un rato y me olvidaba y siempre un clavo me sacaba otro ahora no ahora no no estoy nada fácil para eso no ya este diría que no tengo que no creo en el amor pero estoy así si no crees en el amor o si creo en el amor y viste que llamo la vida viste como se suele decir todos de las que creen que te enamoras una vez a los hombres no quiero sufrir más no quiero sufrir más por amor te enamoraste muchas veces o en la vida uno se enamora una sola vez no no te enamoras muchas veces porque nunca sos el mismo hoy y que le tenés miedo a la desilusión tengo sí sí porque además primero que empodero mucho a los hombres con los que estoy me gusta ponerlos en un altar casi este que yo puedo parecer una mina muy avasallante pero después en un vínculo soy muy no te voy a decir sumisa porque no me lo creería nadie pero pero me gusta compartir la pareja de aries de aries 30 de marzo sí entonces cuando estoy en pareja en general se enamoran mucho una vez de un hombre no si de otros hay uno no no yo creo que el hombre a ver el hombre de mi vida supongo es el padre de mi hija ahora la relación de mi vida todavía no llevo ese hombre con el que vos decís además de todo lo obvio físico química piel sexo todo lo que uno sabe que encuentra en otro pero después de divertirme tener los mismos gustos que nos ríamos de las mismas cosas que nos gusten pero existe eso bueno supongo que sí para estás caso a tu mujer y también te va a matar pero con mi mujer algo parecido algo más parecido a eso hay cosas que estamos de acuerdo y cosas que no bueno obviamente yo tengo una un no doctorado tengo seis doctorados no tengo muchos hoy me encontré con evelyn acá porque bueno claro sí ayer hablé con ella para para la de evelyn estábamos haciendo más viviana evelyn era columnista del programa este aprovecho para mandarle un beso y empezaba todas estas cosas es no se separan se separan y la bancaste mucho si la reban que obvio guardar secretos para contemos con textos y previously en vídeo como digo yo en capítulos anteriores pero interrumpo como 2013 nosotros nos divorciamos en enero pero se supo en agosto que nadie imagina de otras cosas se supo en agosto gracias a vos que no lo contaste no entonces ya en un momento que la verdad y trabajaba con vos y vos no usas nunca cuento las cosas esas cosas de mis pero ya me manda un papel en el medio del programa yo así me dice nada me cuenta yo digo esto es fuerte porque aparte para mí ustedes eran un matrimonio como viste institucional y si yo ya no te llego más un matrimonio de 20 años cuantos no te cuento lo que yo aprendí sí es que no es necesario estar de acuerdo en todo no aceptar que el otro hay cosas tuyas que no le gusten y viceversa cuando la convivencia yo volví con mi mujer si no pensando los dos que vamos a volver noviembre del año pasado pero se seguían a hablar es muy difícil corta sí pero pensamos los dos volvimos y no creíamos que íbamos a valor y volvimos y ahora estamos nuestra mejor etapa y bien juntos mucho más que antes mira primera vez que abre me no me encanta no me encanta porque yo sea por ejemplo no me imagino ya viviendo con un hombre no me imagino muerte amor enamorada me me no me reconozco o sea pero porque alguien me llame que hemos o guapo inteligente y yo diga vos sos de convivir los siete días o cuatro días y no vivía con el padre de mi hija probamos un año y no funcionó no no no